Lo que estoy a punto de relatar es más que una historia, es una advertencia. Hay cosas en esta vida que están prohibidas y romper con esas reglas tendría consecuencias significativas que te marcarán por el resto de tu vida. Por favor, presta atención a mis palabras. Esto es historias de terror y esto es un muerto que te sigue a tu casa. Les contaré un poco de mi historia. Esto tal vez será irrelevante para algunas personas, pero creo que es necesario para que sepan mi historia con todos sus detalles desde un principio. Me considero una persona de mente abierta y muy madura. A mi corta edad he tenido experiencias que me han obligado a madurar rápidamente. Esto ha provocado que yo vea la vida desde otro punto de vista. Y con lo de mente abierta, me refiero a que creo en la mayoría de las cosas que la gente les parecen tabús, como fantasmas, ovnis, viajes en el tiempo, proyecciones astrales, cosas que tal vez son ridículas para algunas personas. Pero como siempre digo, nunca hay que dejar de creer. A la edad de nueve años, mi madre falleció. Fue un golpe muy duro para todos, en especial para mí, ya que al ser la hija única y con mis familiares en otros estados, no tenía nadie quien me cuidara, ni quien me apoyara en ese momento tan difícil. Mi padre cayó en una fuerte depresión y alcoholismo que gracias a Dios hoy ya lo superó. Así fue como a mi corta edad tuve que hacerme cargo de mi padre, de mi casa y de mi vida. Mi padre aportaba poco dinero a la casa, a causa de su depresión. Así que tenía que ver la manera de conseguir dinero para mis gastos en la escuela. Tuve que aprender a lavar, a cocinar, a asear mi casa. Fue una época difícil, pero creo que fue eso lo que me definió en lo que soy el día de hoy. Así que tuve que sacar lo bueno y malo de mí y no me arrepiento de nada. Aquí es donde empieza mi verdadera historia. A partir de la muerte de mi mamá, acostumbraba a visitar su tumba en el cementerio local. Por lo menos, lo hacía dos veces al año. Una en su cumpleaños y otra en su aniversario de muerte. Confieso con cierto morbo que cuando llegué a visitar a mi madre, me movía la curiosidad de saber que podría encontrarme con algún fantasma en el panteón. Cosa que nunca sucedió por desgracia. Como les dije, me gusta todo ese tipo de cosas sobrenaturales. Así que siempre tengo curiosidad por este tipo de sucesos. A veces me arrepiento de este tipo de pensamientos porque lo que pasó ese día me dejó marcado hasta el día de hoy. Como fue costumbre, fui a visitar a mi madre. Limpié su tumba y le puse flores, como lo acostumbraba. Platiqué un poco con ella de lo que sucedía en mi vida y de otras cosas de ese tipo. Ese día, el panteón estaba extrañamente vacío. No había nadie cerca de donde yo estaba. Eso me inquietaba un poco, pero no le di importancia. Cuando terminé mi visita, apresuré a irme. Cabe señalar que el panteón está en muy malas condiciones. Hay tumbas abandonadas sin nombre ni señales de visita. Tumbas sobre otras tumbas, incluso tumbas abiertas donde se ven los ataúdes. Continuando con mi relato, estaba buscando el camino de regreso a la salida, ya que es medio complicado salir. Cuando algo en el piso llamó mi atención junto a un árbol seco, se encontraba un objeto brillante. Algo antiguo y empolvado, que estaba medio enterrado. Lo tomé para saber qué era y resultó ser un anillo. Este anillo era de oro y con una grande piedra roja. Supe inmediatamente que era antiguo porque a mi parecer estaba pasado de moda, pero eso no impedía que el anillo fuera hermoso y también muy lujoso. Así que me lo llevé conmigo. No le comenté nada a nadie, incluso a mi padre, porque no quería que me lo fuera a quitar o algo parecido. Así que lo escondí recelosamente para mí. Por mi mente pasaban muchas cosas. ¿A quién le habrá pertenecido ese anillo? Lo vendo, me lo quedo. Si lo vendiera, ¿cuánto me darían? ¿Qué haría con el dinero de ese anillo? En fin, el primer día pasó sin ninguna novedad. Lo curioso empezó al día siguiente. Me levanté muy temprano en la mañana para ir a buscar el anillo donde lo había escondido. Lo limpié para que quedara como nuevo y así se viera mucho más lujoso. Tal vez me ofrecerían un poco más de dinero en las casas de empeño. Mientras hacía eso, escuché pasos en el piso de abajo y supuse que era mi padre, que ya se iba a trabajar. Así que bajé a despedirme y me doy cuenta que no había nadie. Al parecer mi papá tenía rato que se había marchado. Bueno, pasé por alto ese hecho. Regresé a mi recámara, pero cuando regresé, veo que el anillo ya no estaba donde yo lo dejé. Lo encontré debajo de mi cama. Cosa que me pareció sumamente extraña, ya que al ser un objeto de oro, pues es pesado y el viento no lo podría mover tan fácilmente. Lo que hice fue recogerlo y guardarlo, ya que tenía muchas cosas que hacer. Esa misma noche me sentí muy extraño. Me sentía con miedo. Escuchaba cosas como pasos, risas, respiraciones. Me sentía observado. Aclaro que soy una persona que no le tiene mucho miedo a las cosas, pero ese día vaya que quería salir corriendo. Terminé durmiéndome como a las 4 de la mañana. No descansé nada. Mis ojos estaban rojos hinchados a causa del cansancio. De nuevo fui a buscar el anillo donde lo había guardado. Y extrañado, vi que no estaba. Pensé que a lo mejor mi papá lo había encontrado y se lo llevó, pero mi papá seguía dormido. Así que descarté esa posibilidad. Regresé a mi recámara a buscar por todo el lugar y vi que estaba debajo de mi almohada. ¿Cómo rayos llegó ahí? ¿Habré dormido con el anillo debajo de mi almohada? ¿Acaso yo lo puse ahí? No lo recuerdo. Al tocar el anillo sentí algo que nunca olvidaré. Sentí un gran odio y una gran rabia que hizo que mi corazón saltara de mi pecho. Lo solté inmediatamente tirándolo al suelo y no me atreví a recogerlo. Lo dejé en mi cuarto y me alejé de ahí. Tenía que tomar aire fresco y buscarle lógica a lo que estaba pasándome. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí a caminar. Pueden ser unos minutos o unas horas. Lo único que sé es que caminé tanto que llegué al centro de la ciudad, que está lejos de mi casa, y ya eran las 3 o 4 de la tarde. En una de las calles principales de la ciudad se encuentran los típicos vendedores ambulantes, los que te venden dulces, los que te limpian los zapatos. En fin, pero había entre la gente algo que me llamó la atención. Era una señora de aspecto extravagante muy guapa, por cierto. Ella no decía nada, solo observaba a la gente. Debajo de ella tenía un letrero que decía, te leo la mano y conoce tu futuro. Tonterías, dije yo. Pero me ganó la curiosidad, así que me acerqué a ella y le pregunté cuánto cobraba por leer la mano. Ella me respondió que dependía de lo que me deparara el futuro. Entre un mejor futuro, más me cobraría. Pensé, esta señora me dirá que seré presidente y me cobrará un ojo de la cara. Pero accedí porque mi curiosidad es más grande que cualquier otra cosa. Tal vez esto me ayudaría a olvidar el asunto del anillo. Estaba impaciente por saber mi futuro. La señora apenas tocó mi mano y me soltó y vi su cara de asombro o espanto quizás. Le pregunté que qué pasaba. Lo único que hizo fue verme detenidamente y me dijo con una voz baja y profunda, hoy no te cobraré. Regresa otro día para que sepas tu suerte. Lo único que te aconsejo es que regreses ese anillo en donde lo encontraste, en el panteón. Mi cara cambió rotundamente. Cómo sabía del anillo a lo que ella me siguió diciendo. En este mundo no puede haber objetos más valiosos que sean en los que sus verdaderos dueños ya no son de este plano astral. Ese anillo perteneció a alguien que falleció hace mucho y lo amaba más que a su vida. Por eso, no es por espantarte, pero el muerto está en tu casa tratando de recuperar lo que es suyo y no parará hasta obtenerlo. ¿Piensas que las cosas que te están pasando son feas? Eso no es nada. Créeme que no has visto lo peor. Regresa el anillo donde lo encontraste y pídele a Dios que eso sea suficiente por haber despertado la ira de un muerto. En ese momento pensé, ¿es posible que esto me esté pasando a mí? Es decir, desee ver algún día algún fantasma, pero no un muerto enojado y menos por una pertenencia. Lo único que hice fue regresar a mi casa lo más rápido que pude. Entré a mi casa esperando encontrar a mi papá para explicarle todo y que él me ayudara, pero no lo encontré. Solo había una nota que decía, regreso más tarde. Salí a caminar. No me siento bien en la casa. Siento un aire pesado y me cuesta mucho trabajo respirar. Creo que es porque fumo mucho. Te dejé dinero para la comida. ¿Te quiere tu papá? En ese momento me di cuenta de que estoy solo en esto. Bueno, tendré que acabar con esto lo antes posible. Subí a mi habitación, busqué el anillo debajo de mi cama, pero esta vez al tocarlo las cosas se pusieron serias. Las puertas se abrían y se cerraban. Se escuchaban gritos. Sentía cómo me rasguñaban por todas partes. Había tanta ira en ese momento que no soporté más. Me arrodillé y pedí perdón por haber tomado el anillo sin permiso. Si me tocaba morir en ese momento, quería irme con la conciencia limpia. Así que le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. En cuanto acabé de rezar, todo se tranquilizó. Aproveché ese momento para salir corriendo de la casa con el anillo. Salí de mi casa con rumbo al panteón. Tenía que acabar con eso el día de hoy. Pero cuando me di cuenta, ya todo estaba oscuro. Eran las ocho de la noche aproximadamente. El panteón seguramente estaría cerrado. No me importó. Saltaría de alguna forma las bardas para llegar a esa tumba. Y con todo el valor que me quedaba, entré saltando el muro. Y vaya que es tétrico el panteón en la noche. Con mucha dificultad llegué al lugar donde todo empezó. Y con mucha delicadeza, dejé el anillo en el mismo lugar. Donde recordé haberlo encontrado. Y le pedí perdón al muerto nuevamente. Esperaba que me respondiera con algo así como, no te preocupes, que tengas bonita vida. Pero no escuché nada. Solamente todo se tranquilizó. Sentí tanta paz en ese momento, que sabía que todo había acabado. Extrañamente el panteón ya no se veía tan tétrico. Les dejo a su criterio si me creen o si no me creen lo que viví. Solo dos cosas te voy a dejar. La primera, nunca le den tanta importancia a las cosas materiales. A veces nos cegamos tanto con los lujos materiales que nos olvidamos de las cosas sencillas y hermosas que nos da la vida a diario. Hay veces que el amor enfermizo por las cosas supera nuestra barrera de la vida terrenal y nos convertimos en esclavos de estos objetos. Y la otra cosa que te sugiero, nunca, pero nunca, recojan algún objeto del panteón. Recuerden que esas tierras ya no son de los vivos. Y créeme cuando te digo que es seguro que un muerto se vaya a tu casa a recuperar lo que es suyo. Esto fue historias de terror y esto fue un muerto en tu casa. Regálame tu pulgar arriba si te gustó el vídeo. No olvides dejarme tus comentarios y gracias por ser parte de este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!